¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! 2-3-1, cito. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo, sobrevenido el presidente o presidenta de la República, no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¡2-3-1! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Y esta constitución la votó fue el pueblo, la refrendó fue el pueblo y el pueblo es el que manda. Ayer fueron seleccionados inicialmente tres ciudades. Hubo una discusión, no ciudad guayana, no. Hicimos hacer una competencia alial. Así que vamos a competir Puerto Ordaz, San Félix y Ciudad Bolívar. Aquí está nuestro alcalde de Ciudad Bolívar también. Aquí está nuestro alcalde de Ciudad Bolívar también. Vamos a la batalla. ¿Qué se les pide a nuestro pueblo? Esto no es solamente de Maduro, esto no es solamente de los alcaldes, de las concejales y concejales. No, aquí es todo el pueblo. Plan especial a instalaciones eléctricas. Correcto. En el estado de Bolívar damos el 70% de la energía. ¿Qué se tiene preparado para acá? Anoche se llamó al ciudadano ministro Mota Domínguez y ya viene en camino un número importante solamente de luminarias al momento. Hay que hacer reemplazos de encabriados, hay que hacer reemplazos de transformadores que lamentablemente se han dañado. Y hay que hacer reemplazos inclusive de tarjetas que no corresponden al ministerio como tal del tema de los semáforos, que se les roban. Pero aquí vamos a recuperar como Dios manda. Así que pueden o pueden con estos trabajadores y servidores públicos. ¡Chau y vive! ¡Chau y vive!